Rusia prueba, innova y destroza con su nuevo misil a Ucrania. Innovando sobre la marcha. 6 veces la velocidad del sonido, eficacia 99.9, letalidad 100%. Bueno, vamos a darles. 6. El misil ruso R-37M prueba su máxima eficacia en las batallas de la operación militar. Un nuevo misil ruso aire-aire R-37M muestra la mayor eficacia de combate durante la operación militar. La probabilidad de alcanzar un objetivo con ese misil asciende casi al máximo, según informó a Spatnik una fuente familiarizada. El misil R-37M ha demostrado la mayor eficacia durante la operación militar. A lo largo del uso del misil, fue registrada la probabilidad del alcance del objetivo que asciende a uno, es decir, un misil R-37M es suficiente para un caza ucraniano, declaró la fuente a Spatnik. De acuerdo con sus informaciones, hasta la fecha estos misiles han sido utilizados en la zona de la operación militar contra diversos objetivos aéreos ucranianos, desde cazas polivalentes rusos Sub-35S, cazas interceptores MiG-31BM, así como cazas Sub-57 de quinta generación. El misil R-37M fue utilizado en el derribo de cazas ucranianos Sub-27 y MiG-29, aviones de asalto Sub-25, bombarderos Sub-24M, helicópteros de vuelo bajo y varios drones, incluso los Bayraktar. Al mismo tiempo, el misil ha demostrado una gran eficacia a la hora de alcanzar objetivos que maniobran con sobrecargas elevadas, añadió. Precisó que la versión del R-37M destinada a las fuerzas aeroespaciales rusas supera en características a su variante de exportación, misiles de largo alcance o RVVD, incluidas las capacidades de su cabeza de guiado. El R-37M tiene características únicas para misiles aire-aire en términos de alcance, velocidad intrínseca, velocidad y rango de altitud de los objetivos alcanzados. Ahora no tiene iguales en el mundo, afirmó. Conforme a la información pública, el R-37M es un misil aire-aire de largo alcance diseñado para enfrentarse a cazas, aviones de asalto, bombarderos, aviones de transporte militar, helicópteros, drones y misiles de crucero enemigos en cualquier momento del día, en todos los ángulos, así como en su presión radioelectrónica y contra superficies terrestres y acuáticas. El alcance máximo de lanzamiento del R-37M, de acuerdo con los datos disponibles, es de 300 kilómetros. La altura de alcance del objetivo oscila entre 30 metros y 25 kilómetros. Además, el misil tiene una velocidad máxima de vuelo de seis velocidades del sonido, lo que significa que en realidad es hipersónico. Con estas demostraciones, Rusia vuelve y derrumba los bombardeos de desinformaciones occidentales. En Fausto Medina informa, seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados, que nos ocultan, los medios occidentales, por lo que te invitamos formalmente a que te una a este nuevo orden comunicacional, sin amos, sin presiones y sobre todo, sin miedo. Hasta la próxima.